Yo leí este libro, Alexander, que era rico el domingo pasado. Este libro es sobre un niño que pensaba que no estaba justo, que sus hermanos tenían más dinero que él. Él solo tenía dinero para el autobús, y sus hermanos tenían mucho dinero más. Este libro explique por qué él estaba rico el domingo pasado. Él no estaba muy responsable, y así que él gastó mucho el dinero y el resto perdió mientras apostaba. Él quería ahorrar dinero, pero no tenía dinero para ahorrar. Él trató de conseguir dinero, pero en el fin, Alexander solo tenía suficiente dinero para el autobús.